y lo puedan ver. Tenía pensado añadirle algunas, algunas cositas de Femara Décor aquí y por acá, ¿verdad? Para que se vea bien. Y Bombargas, buenas noches, excelente inicio de semana, muchas gracias. Sí, voy a platicarles a quienes se están uniendo rápidamente. Les digo, este proyecto lo acabamos de pintar en YouTube, ahí estuvimos, este, casi un par de horitas haciendo este proyecto y lo terminamos sin el contorno. Les voy a platicar, es una placa de 50 centímetros que estuvimos pintando hace ratito, más o menos 50 centímetros, centímetros más, centímetros menos. Este, y bueno, le hice, lógicamente, encinté estas partes de aquí para pintar con tono chocolate el contorno y trabajamos con tono manta la parte de abajo donde dice Home. Utilicé dos esténciles, el esténcil de Home que es el 15-30-110 que viene con un complemento, la letra O viene representada con una casita, pero nosotros le pusimos una flor porque ahorita estamos con toda la onda esta de las botánicas. Muchas gracias, mi cari, muchas gracias, bienvenida. Entonces, le hicimos la florecita. La florecita la pintamos con este otro esténcil que es el 20-20-085 Botánicas 1. Todo el proceso está en YouTube, simplemente les estoy platicando ahorita y sobre todo para las chicas que quieran ver el terminado que le voy a dar, puedan, este, checarlo también por medio de esta plataforma. Les digo, colocamos, ya después hicimos una técnica con esponja para hacer nuestro, nuestro fondo, sí, con tonos grisáceos y después aplicamos pasta, pasta para relieve con nuestro esténcil. Las letras Home, bueno, en este caso la H, la M y la E están colocadas con pasta, entonces tienen bastante relieve, un relieve bastante interesante. Está un poquito lejos la cámara, pero es precisamente para que ustedes puedan ver el tamaño de la placa y puedan ver el proyecto completo. Entonces, bueno, pues hicimos también una técnica aquí con esponjita, que también la hicimos ahí en nuestra clase de YouTube. Ya que habíamos terminado esto, lo flotamos, hicimos las hojitas con técnica de doble carga y ahorita lo que hice fue el contorno de mi placa, ¿sale? Entonces, eso sí, ya no lo vieron en YouTube, pero fue porque yo no tenía claro cómo terminar. Este fue un proyecto bastante al azar, esperando que nos quedara bonito, pero ahorita que lo estoy terminando, me parece buena idea compartirlo con las chicas que quieran verlo, cómo es que hice esta parte de aquí para que se vea así como mordida y todo esto es una misma placa, ¿sale? Este, la idea es que nosotros trabajemos con la ilusión óptica de que esta placa está sobrepuesta. Entonces, lo que hice, pues lógicamente fue pintar con un pincel de detalles, ¿sí? Este es de la línea mexicana, super, este que es raciel, 2 sobre 0. Y entonces estuvimos colocando toda esta parte de aquí, sacando algunas rayitas, miren, con tono negro, es pintura acrílica negra, ¿sí? Un poquito diluida para sacarle estas como imperfecciones de la madera, miren. Esto fue lo que hice en todo alrededor, ¿sí? Para que las chicas que lo vieron, pues puedan, este, continuar. Y si les gusta esta idea, como les platicaba hace ratito, pues nuestra idea en nuestras clases de los lunes, este, pues es, lógicamente, como siempre, mostrar los productos que nosotros vendemos, pero también darles una, una opción de, 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 de inspiración tan mutua para que podamos hacer diferentes proyectos. Entonces, lo que voy a hacer ahora después de meter el negro, que ya está ahorita seco, pues es enmarcar un poquito con tono blanco cada una de esas partes siguiendo utilizando el mismo pincel. Es totalmente irregular con muy poquito, con muy poquita agüita, pero sí necesaria para sobre todo los pinceles que son claritos, digo, perdón, los pinceles que son tipo liner. Este es un pincel de detalles que utilizamos mucho precisamente para esto, no es un liner, un liner, es un pincel de nylon, ¿sí? Que nos sirve para poder hacer algunos detallitos y como ustedes lo están viendo, bastante útil para poder hacer líneas no tan delgaditas, pero sí de un grosor aceptable para poder trabajar sin ningún problema ciertas cosas. Y miren cómo le da un realce muy padre a nuestro marco. Sale nuevos comentarios y yo no he visto nada. Bueno, la idea es compartir esta segunda parte del video que ya no lo hice en YouTube, me quise venir para acá, pero que espero que todas las chicas que nos estuvieron acompañando en la clase pues la puedan ver después para que vean el proyecto, cómo es que lo voy a presentar. Y en unos minutitos, con mucho gusto, les estaré compartiendo la imagen del proyecto completo, así como la lista de materiales, por si ustedes quieren también elaborarlo. Este marco que ustedes lo pueden aplicar en cualquier diseño para darle ese toque rústico que es precisamente lo que estábamos buscando. También les voy a compartir en unos minutitos más el enlace de cómo es que elaboramos este letrero para que lo puedan tener ustedes en casa también. Muchas gracias por conectarse. Fue algo bastante rápido, pero es un detallito, es un tip que les puede servir para cualquier otro proyecto que ustedes puedan hacer. Muchísimas gracias por acompañarme. Si está en suave, compartir este pequeño video. Se los voy a agradecer mucho. Acá sigo viendo la segunda parte, súper hermoso. Gracias, Marlene Brizuela. Pues aquí está, mira, fue lo que le pude añadir a este proyecto y creo que se ve bonito. Entonces espero que les guste y aquí se va a quedar grabada esta pequeña mini parte para que tengan más opciones y les guste mucho. En unos momentos les comparto la imagen completa. Muchas gracias, chicas de Facebook. Nos vemos muy pronto acá. Cuídense mucho. Bye.